Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Los Ángeles Crimes, chicos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos vamos a enseñar cosas curiosas, vamos a hablar de varios temas y vamos a iniciar chicos del coche que se ha filtrado se ha filtrado un prototipo de un coche que podría estar llegando próximamente a Los Ángeles Crimes ¿Cómo alguien puede llegar a tenerlo ahora en el juego? No lo sabemos, el punto es que se han filtrado una serie de imágenes en las cuales se puede ver este coche, un Porsche, efectivamente es un Porsche, de hecho vamos a vehículos y como se pueden dar cuenta a día de hoy solo tenemos estos coches, originales, sin ningún tipo de hack, originales en el juego el Pride, el Nissan, el King, el Supra y el Maroc en teoría chicos, puede estar llegando un nuevo coche próximamente, no sabemos cuándo, no sabemos fecha lo que sabemos es que, pues Mohamed se ha demorado bastante en sacar una nueva actualización de hecho ya vamos por, pues eso, a finales del 2021 sacó su última actualización vamos todo el 2022 sin ninguna actualización por el momento y claro, nos deja muy pensativos porque será que este año este año chicos Mohamed nos dejará sin ninguna actualización no sé, da mucho de qué hablar, eh da mucho de qué hablar y de qué pensar chicos ¿por qué motivo Feli? Bueno, porque es que es un año ¿cómo puedes estar casi un año sin actualizar el juego? a ver, que vamos más o menos por mitad de año, también te lo digo pero no sé chicos, ojalá que este coche que os voy a enseñar en este episodio lo saque este año, o sea, sería algo muy épico ojalá chicos, ojalá así que bueno chicos, si más chachere más preámbulo pues vamos a ver de qué se trata chicos, aquí tenemos las imágenes de este coche prototipo, ¿vale? que se han filtrado vale, a ver, tenemos aquí pues el coche de lado como se pueden dar cuenta, pues es un Porsche o sea, es un Porsche 100%, mirar o sea, mirar el frente no sé qué tan bueno sea la idea de poner el logo quizás el logo no sea el de Porsche y aparte no se ve muy nítido pero no sé, no le veo muy buena idea aunque sea que le pongan el logo ahí es que se ve muy, muy Porsche, ¿sabes? por lo menos yo quitaría el logo para que no les molesten o sea, la marca Porsche por poner su logo sin permiso ojalá, ojalá no la leen de esa forma pero bueno, como podéis ver pues es un Porsche en condiciones básicamente, mirar aquí está de frente y es que chicos, mirar esto es un Porsche es un Porsche es un Porsche, chicos o sea, es un Porsche, hermanitos mirar aquí se vería, pues como se vería conduciéndolo por detrás está bastante chulo realmente está bastante fresco, chicos el coche mirar, aquí tenemos otra perspectiva desde el coche más lejos vale y aquí se puede ver el coche pues eso de lado y de frente me gusta me gusta el coche, chicos me gusta bastante el coche like si quieres que metan este coche en la... ojalá ojalá escuchen nuestras peticiones Mohamed Mohamed mete el Porsche por favor mételo ya mételo ya es que mirar que chulo o sea, de verdad está muy épico así que bueno, chicos he enseñado el coche regresemos al maravilloso mundo de la... chicos ya estamos aquí de regreso pero bueno ¿qué pasa? aquí está guapo el coche, chicos aquí está muy pero muy chulo es que está muy pero muy bonito bro o sea no sé me gusta bastante ese Porsche ojalá lo metiesen pero lo que digo mi consejo si lo llegan a meter es que no pongan el logo porque si llegan a poner ese loguito aunque sea pequeño aunque no sea el de la marca pueden tener problemas o eso pienso yo ya llamarme loco pero bueno es mi consejo a ver que yo no soy nadie para aconsejar al creador del juego pero digo que estaría bueno ¿sabes? para que no vaya a haber ningún problema Feli ¿se podrá llamar ese coche con algún código? pues vamos a intentarlo chicos vamos a intentarlo sacamos el móvil por aquí vamos a... vamos a llamar al 123 al 123 y pongo 213 madre mía 123 a ver si puedo pedir el coche ¿te imaginas? no ni de broma chicos ni de broma quizás aquí poniendo un código en plan que se yo coche nuevo 2022 una caca gigante chicos no va a pasar nada ¿vale? o sea ya advierto de una vez que no va a pasar nada saludos que por cierto chicos estoy creando una nueva serie en plan donde juego y reacciono a mapas recientes en lag porque ya sabéis que hay un montón bueno hay un montón no sé hablar de repente hay un montón de creadores los cuales pues todos los días están creando mapas hay unos mapas muy guapos y tal y hoy empecé esa serie que por cierto tenéis el primer episodio en el canal hoy mismo lo he subido o sea será anterior a este y vais a alucinar ¿por qué? feliz porque son mapas super guapos o sea o bueno quizás algún día encontremos mapas truños quizá no todos pueden ser guapos pero el de hoy me encantó vamos o sea super guapo un minijuego en plan modo historia con un montón de dinámicas de pillar de buscar llaves de disparo no sé es que me encantó la verdad super guapo y bueno pues ahí también recomiendo esos mapas pues por si os queréis jugar y tal pues lo pueden buscar pero bueno eso por una parte chicos que pues voy a iniciar esa serie en el canal donde todos los días pues eso estaré jugando mapas recientes y también apoyando los creadores de mapas porque sí que es verdad que noto que muy poca gente juega los mapas recientes y yo creo que los mapas recientes puede haber buena o sea buena jugabilidad en plan ya sean parkour hostia que he perdido la rueda de repente la delantera derecha dios lo que digo chicos que pueden haber mapas guapos parkour infinidad de cosas carreras así que bueno pues no sé igual voy a probar estaré probando porque hay un montonazo de mapas infinitos es que literalmente chicos hay 50.000 mapas o sea es una total locura la verdad así que nada voy a bajarlo en aquí con estilo ¿por qué? porque voy a pedir otro coche que está un poco reventado la verdad un poco no está muy reventado así que nada chicos hasta luego ahí estamos me encanta reventar los neumáticos chicos pero un montonazo ¿tú para dónde voy brother? hostia ¿habéis visto que se ha quedado quieto cuando le he empezado a disparar si ha ido el pana? ¿qué hace? uy uy va a venir a por mí va a venir a por mí ojo se enloquece ¿qué hace? ¿qué hace? Dios va a huir huye, huye, huye huye, ahora sí antes antes como que me intentó atropellar ¿a que sí chicos? o estoy yo luego de la vida este sí que me atropella Dios no se le reventan los neumáticos what the fuck a ver si puedo vale por lo menos una kill jolín que no pueda ser una kill vale chicos lo que estaba diciendo pues nada ya es cuestión de eso de de esperar a ver si Mohamed pues eso mete otro cochecito yo no sé qué estaría muy épico ¿a que sí? estaría muy pero muy top la verdad voy a pedir otro cochecito por aquí ahí estamos la furgo furgo ahí estamos nos damos de paseíto así que nada chicos espero que les haya encantado un montón del episodio recuerden suscribiros activar la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción recuerda que yo soy Felikink chao 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 chao